Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. MinSA contabiliza un aumento significativo de casos de COVID-19. En la última semana, registra 109 personas con coronavirus. Gobierno de Nicaragua realiza movimientos en Banco Produzcamos, publicado en la Gaceta Diario Oficial. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.